911 Long Star Queremos que vaya a Texas y haga por Austin lo que hizo aquí Nadie había levantado jamás una estación desde cero Pero usted sí, capitán, después de los ataques Bueno, me alarga Lo necesitamos a usted, un forastero que en verdad entienda lo mucho que significa reconstruir Me toca tus cosas, nos iremos de aquí Ahora, Owen y su hijo luchan contra incendios en Texas Está por tener público, que vean lo que somos Esta emergencia nos pertenece Tal vez no se enteró que soy el capitán de la 126 Maratón 911 Long Star Domingo, de 4 de la tarde a 9 de la noche Por TCS Plus Canal 35 en señal abierta 5 en cable Esta historia me suena Me llamo Abel Mucho gusto Cada episodio aborda los problemas familiares Representados en una canción que inspira cada una de las historias Mi hijo dice que tiene ahí cautiva a una niña de 16 años La trama conduce a la reflexión de problemas entre padres e hijos y muestra cómo resolverlos en la vida cotidiana Debo confesar que cuando él me besa Quiero que mantengas tu distancia con Paola Pero eres un conserje Esta historia me suena de lunes a viernes a las 2 de la tarde Por TCS Plus Canal 35 en señal abierta 5 en cable 5 en cable Sufres de un antojo severo Ganas irreparables de una hamburguesa Pizza Carne Tacos No te preocupes Y forma parte de la nación Food Lover Que de lunes a viernes a las 2 y 30 del mediodía No se pierde un solo bocado del programa A cocinar Por TCS Plus Canal 5 en cable 35 en señal abierta Advertencia No nos hacemos responsables de antojos repentinos